La ordenanza de las motos ha funcionado según la autoridad. En el 2016, entre noviembre y la primera quincena de diciembre, se registraron 16 homicidios. En el 2017, ya con ordenanza 9, un 43% menos. La baja también se registra en delitos. En el 2016, en esa misma época, se registraron 1.400 robos. En el 2017, 1.024, un 30% menos. Han sido retiradas 1.304 motos. De esas, 1.295 por contravenir la disposición expresa de la ordenanza. Es decir, que dos hombres vayan en determinada hora en ella. Los distritos de Pascual, 19 de octubre, han sido los puntos donde más incautaciones se han dado. Es hora de destaparle el rostro al delincuente. El mensaje es que la autoridad está haciendo lo correcto. Y que ahora le compete a los que reforman la ley hacer lo que hay que hacer para obtener la ansiedad de seguridad. A propósito del tema de las placas, quedó establecido que las personas que no la tienen ya no serán multados indiscriminadamente. Para la reposición o por el destrabillo o robo de las placas para ser emitidas inmediatamente. La autoridad de tránsito municipal no podrá proceder a retener el vehículo si está en ese plazo o lapso de tiempo del trámite de reposición. Con ese documento, el que emita la CTE, no el del Consejo de la Judicatura, que se tramita por Internet. La ordenanza seguirá algunos meses más para conseguir mejores estadísticas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.